En este escenario de violencia, aviones de Israel atacaron el lunes el norte de Gaza. El ejército confirmó que este bombardeo que no dejó víctimas se produjo poco después que se lanzaran dos cohetes desde Gaza contra el sur de Israel, información que lo da el ejército de Israel. Se trata del primer bombardeo que hace el país desde el 14 de agosto, cuando atacaron la misma zona, también en represalia, por un previo lanzamiento de cohetes desde el suelo palestino. Les repito, es información que da el gobierno de Israel. El ejército de la...